Vamos a hacer un minijuego que se llama Benito dice Bágicamente el minijuego consta en que ustedes papu van a entrar a la partida Y tienen que hacer lo que yo diga Y lo que te revela entre Benito Les meto un kick por ese culito Oh mira rima Benito es puesta Entonces vamos a crearlo en Usa Server como ella te usa Y vamos a crear partida papu Y vamos a escribir Benito dice Vamos a esperar a los papu Ya se metieron Ya se llenó Ya se llenó Te vamos a ver Se metió Se metió Se metió Se metieron Un tío chicha fake Un tío chicha fake Benito dice Que se violen al chicha fake Que se lo violen Que se violen al chicha fake Papu Ya No me maten No me maten Te va Piqueo por el culito Te va Piqueo por el culito Te Mira 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 Eso 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 Qué Dios mío Pelas éticas Dios mío Dios mío Dios mío Maldito chicha tío Qué Peña Andan suplantando a mi maestro ¡Hago! Hazlo tú Ay Tío 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 Vamos a ver También Aquí Calle Tío 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 pero no se mueren le metí tres balazos en este político y no se muere ya se murió benito dice sigan a donde está benito vengan donde está benito benito dice eso 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 venga benito dice que vengan todos benito dice que vengan todos tú también martín ven a la una o si no te quiqueo a la dos en eso es así es exacto es benito dice hagan una fila en línea recta benito dice hagan una fila en línea recta mirando hacia mí por eso en orden porque no esté en orden le viola el culito a ver papu lo veo porque porque no es en la fila tú no quieras en la fila que no quieras en la fila el que se salga de la fila le meto un putazo no se muevan papu benito dice quédense quietos el que se muevan benito se los viola te moviste tú te moviste te moviste ya me estoy cansada eso eso bueno ok no se muevan todavía papu benito dice bailen papu bailen hagan el baile de la empanada benito dice hagan el baile de la empanada bailen los papu bailen el baile de la empanada en el baile de la empanada porque no está haciendo el baile de la empanada eso no me encanta la hagan el baile de la empanada eso uy miren este baile con vuertito y todo este baile me gustó este sí está súper súper este baile hoy no va a la empanada punto cero ok ok ya mucho baile de la empanada benito dice síganme ño 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 eso eso ¿Quién no me ha seguido? ¿Quién Martín no me quiere seguir? Si no te vio el culito, te vio donde fue el culito. ¿Quién es que te vio el culito? Benito dice, métanse en esa wea adentro. Y el único y el último que se meta, Benito se lo vio en el culito. El primero que lo haga, se gana un premio. Entonces, papo, lo vea. Dios mío, cuánta intensidad. El primero fue Benito. Oh, Dios mío, qué sensual. Y el último fue WayGDC. Terrible, papo. Algunas últimas palabras para que Benito no te viole. No, no, ninguna. No, no, papo. Lo siento, fue muy tarde. Benito, Benito ya viene hacia ahí. Espera, me emparto la pernita. Eso, eso. Ah, mira, sofá. Como tú fuiste el último en llegar, te ganas un putazo. Entonces, Benito, como fuiste el primero, ven, ven, sal. Sal, solo tú. Benito dice que solo Benito puede salir hacia donde está él. Yo, 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 yo. Ven, Ben, te ganaste tu premio. Ok, 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 ok. Yo, yo, yo. Como tú fuiste el primero en entrar, te ganaste, ¿a ver qué? Un putazo también. Eso te ganaste. Dios mío, felicidades. Benito dice, sigan a Benito. Benito dice eso. Benito dice, sigan a Benito. El siguiente reto de Benito dice, ustedes, papu, uno de ustedes, este, cinco, uno de ustedes cinco, entre ustedes se ponen de acuerdo, se va a quedar aquí. Y entonces, ¿qué es lo que harán? Los demás tratarán de subirse por esta escalera y van a intentarse montar en el tubi que estaba acá, en el que ustedes están aquí, paradito. Van a intentar subirse uno encima al otro, uno encima al otro. Benito dice que hagan una tubi torre, papu. Hagan una tubi torre. El que, el que, el que no cumpla la tubi torre, le meto el, 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 el copo es bonito. Vamos a ponernos desde una posición óptima papu Y vamos a ver Va a aparecer nuestro amiguito White, que de C Se preocupó por sus apanes Y van a intentar Entonces vamos a ver Cómo hacen la tubitorre Eso va, va, oh, oh Casi papu, te caíste, tuviste muy cerca Uh, papu, eso, eso Eso estuvo Eso, papu, lo estás logrando Dios mío, lo estás logrando Dios mío, no me lo puedo creer Dios mío, papu Dios mío, son unos cracks Benito está súper orgulloso a ustedes, papu Vamos, vamos, Justin, tú puedes Eso, papu Oh, Dios mío, miren, no se muevan, papu Quédense quietos Posiblemente estás en la tubitorre más grande En todo el linditobos posible que se haya creado Dios mío, papu ¿Saben qué significa eso? Que son unas leyendas, papu Son los primeros tubis que hacen una tubitorre en todo el mundo Dios mío, esto va para mí Ay, no, papu, ¿qué hiciste? Eso iba para miñatura Han fallado a su dios Y eso merece la muerte Eso merece la muerte Estoy súper orgulloso con ustedes Mi maestro también les manda decir que están súper orgullosos con ustedes Entonces Benito dice Sigan Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Uy, ¿qué pasó? Me hackearon los chinos Me hackearon los chinos What the fuck? What the fuck? Benito dice Sigan a Benito Benito dice Sigan a Benito Benito dice Hagan una fila horizontal Bien organizadita, papu Tienen 10 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Uy, uy, Dios mío Lo cumplieron en el último minuto Pampu Estuvieron a un segundo de ser violados Entonces Estoy súper orgulloso de ustedes Ustedes van a ser Los reclutas de Benito Los voy a entrenar Para ser el heredero de Benito Cuando Kitsche deje de subir el Enlitu Y3 Por si no sabía Benito comenzará a subir el Enlitu Y3 Y cuando Benito deje de subir Enlitu Y3 Que te quieren rebener A ver Y cuando Benito deje de subir Enlitu Y3 Ustedes Se preocuparán por el canal Y subirán los videos Sí, señor Sí A ver Digan Que sí Digan Digan Que sí Bueno Bueno Eso Eso está Esto está correcto Esto está Correcto Bueno Benito dice El primero Que se vio el el tocomonco Así Así Gana Espera ¿Por qué no me pongo el el tocomonco? Así El primero Que se viole a papi tonco Gana ¿Entendieron muchachos? ¿Entendieron mis pequeños herederos del canal? Pero, 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 pero todavía no Papi tonco Pero, 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 todavía no De nuevo a la fila Pero, no Quédese No me lo violes aún No 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 Dios Pero, papi tonco Van a la fila Van a la fila Van a la fila Dios No Dios Pobre tonco Están los violentes Miren, miren Ya se lo violó Todo 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 Uf No resistió Todos los tubipremios Benito dice Que se violen A toncobonco Puto Ahora Ya, ya Ya se lo pueden violar El primero Que se lo viole Bien Pero bien O sea Atrasito Y todo No No Que aquí Que a los lados Que no 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 Tienen que estar Atrasito A ver ¿Quién será el primero Que se gana el tubipremio? Sí, 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 sí No, no, no Ay, la re puta madre Y la concha la nula Uf Dios mío Le pateaste la cara El ganador Fue Wait Es que Dese Mira, papu Cómo Cómo te sientes Al haber sido el ganador De Benito Dice De este reto Benito Dice Escríbeme En el tag Tus palabras Que quieras decirnos A todos nosotros Que estamos aquí En el directo Con Paque Benito Eso Apóñelo Papus Apóñelo Te estamos Escuchando Bueno Se siente superior Bueno Quieres saber Cuál es tu premio Tu premio Va a ser Una tubiloli Así es Una tubiloli Mira Vamos a jugar Otro De Benito Dice Benito Dice Quédense Quieto Benito Va a ir a una parte Pero no se pueden mover Porque eso sería hacer trampa Yo les digo Cuando se pueden mover Papus Benito Va a poner Varios toncoboncos Todos esos toncoboncos Van a ser buenos Excepto uno Un toncobonco Va a ser malo El reto Consiste En que Traten de encontrar Cuál es el malo Y violarlo Matarlo Meterle Putiza Explotarlo Lo que ustedes quieran Pero solo al malo Benito está haciendo Los preparativos Ya Ya Benito Espere Dios mío No no Se está violando Dios mío No Dios Se está pasando Dios mío Quédense quietos Papu Papu Martín Ve a la fila Ve a la fila Ve a la fila O sea Te meto aquí Por el culito Ve a la fila Eso eso Dios mío No sé Qué pasó Se metieron Puscasos Y listo Papu Ya pueden Venir Ya pueden Venir Ya pueden Encontrar El toncobonco Fake Y tienen que matarlo Papu Tienen Que matarlo Entonces Papu Los veo Ya se pueden mover Vengan Vengan Benito dice Maten al toncobonco Malo Eso eso Traten de averiguar Cuál es el toncobonco Malo Cuál es el toncobonco Malo Espera que ya me encontraron Ya me encontraron Papu Parece que todos lo encontraron Menos tú Player Como eres el último Se gana violación Pero bueno Papu Ya encontraron Al Benito fake Eso Celebren papu Celebren papu Celebren de manera Bien Chibi Y ahora Benito Tuber Dice Benito Tuber Dice Maten Al toncobonco Malo Los Ve al Benito Freak Dios mío esto parece una alfombra de Tonko Bonko entonces papu espero que les haya gustado el video no olviden darle like a este video si es que lo están viendo en este momento no olviden entonces si están viendo así en directo pues le dan like al directo pero si están en este momento viendo un video que digamos que Chicha subió digamos un lunes yo no sé entonces le dan like al video entonces papu gracias por jugar ustedes a Benito Tuve a Benito Dice denle like a este video si quieren más directos y más videos les invito a vos 3 les invito a vos 3 volver al canal de Chichas tranquilos, volverá todavía no se morirá aún no, aún es muy temprano entonces papu espero que les haya gustado el directo espero que les haya gustado el video no olviden comentar que les pareció si les gustó la dinámica, si no si no te gustó pues ve y come pito entonces soy yo Benito Tuve y nos vemos hasta la próxima papu Chichas